El programa de Juegos Deportivos Estudiantiles cerró su agenda del primer semestre con buenas sensaciones. Una alta participación y resultados positivos en las diferentes fases fueron objetivos que se cumplieron. Aproximadamente hemos tenido la participación de unos 7 mil atletas en este primer semestre. Este proyecto que se den unos 18 mil a 20 mil atletas durante todo el año porque los deportes que nos quedan son los que jalan un poco más de participación como el Fútbol Sala, Fútbol 7, todo lo que tiene que ver en Athletic Kids, en deportes de conjunto. Hasta el día de hoy, contando estos dos eventos que nos quedan, estaríamos haciendo aproximadamente 34 eventos regionales más 4 eventos interregionales. Los resultados en fases interregionales y nacionales fueron muy positivos para Pérez Celedón en la primera parte de 2024. Hemos tenido por dicha bastantes logros a nivel nacional. En este caso hay que decir que recientemente el equipo masculino de fútbol, categoría D, campeón nacional en fútbol, allá en Upala. Las chicas de bolígol de sala del Liceo Unesco, subcampeonas nacionales. Hemos tenido campeones nacionales en ajedrez, en la Escuela de las Lagunas, en femenino. También hemos tenido medalla en natación. El Unesco obtuvo dos atletas con medalla. Uno en paranatación del Centro de Educación Especial. Las expectativas para lo que resta del año también son altas. Eso quiere decir que se está trabajando bien, que los compañeros educadores físicos están trabajando bien, que hay apoyos de las instituciones, que es muy importante para que el programa se pueda desarrollar. Y tenemos la fe de que, bueno, que lo que nos quede también tengamos opción de seguir con finales nacionales. Y bueno, y por qué no el Códicaer, en este caso el fútbol masculino, que va a tener la oportunidad de representarnos en el Códicaer. La alegría de niños y jóvenes en el deporte estudiantil se reflejaron en cada competencia en este primer semestre.